Música Toma mi pecado hoy Mis flaquesas lo que soy Líviame Señor Y dale tu perdón Dios de compasión Dios misericordioso Que esta confesión Me dé consuelo y gozo Toma mi pecado hoy Mis flaquesas lo que soy Líviame Señor Y dame tu perdón Has dicho Señor Acérquense los niños Ya siento tu amor Tu altura y cariño Música Toma mi pecado hoy Mis flaquesas lo que soy Líviame Señor Y dame tu perdón Bondadoso Dios Me sacas del abismo Me devuelves hoy La gracia del bautismo Música Amigo Jesús Me buscas Y me amas Hoy me das tu luz Hoy borras tú Mis faltas Música 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 Te entrego Señor Mis fallas y caídas Música Música Mi buen pastor Tus sanas mis heridas Toma mi pecado hoy Toma mi pecado hoy Mis flaquesas lo que soy Líviame Señor Y dame tu perdón Líviame Señor Y dame tu perdón Perdón